En el cielo de los pasos, así que la vida se gana a los pasos En el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo, en el cielo En el cielo, en el cielo, en el cielo Sí señor, hoy vamos a hablar de la cantante María José Que me la han pedido tantísimo en el canal Pero antes de empezar, sería muy buen momento para que te suscribas al canal Clicando sobre el botón rojo que lo tienes, por aquí María José Loyola Anaya, Ciudad de México, 12 de enero de 1976 ¡Como yo! Más conocida como María José Olajosa Es una cantante y actriz mexicana En 1992, a la edad de 16 años, formó parte del grupo Cabá En diciembre de 2005, tras la separación de la banda María José siguió con su carrera de solista Lanzando hasta ahora 5 discos de estudio María José en el 2007 Amante de lo ajeno 2009 Amante de lo bueno en 2010 De noche 2012 Y habla ahora en el 2016 Con una producción en vivo Conexión 2019 Bueno, los apodos La José María o La Josa Que es como me la iban pidiendo muchísimo en el canal La ocupación, cantante, compositora, actriz, conductora, bailarina y filántropa Madre mía, pero esa chica es una joya Lo tiene todo Canta pop, pop latino, rock, pop Rock balada, R&B, soul, dance Y música electrónica Pero vamos a ir pasito a pasito Ya lo saben, fragmentando la canción Para saber qué efectos vocales utiliza María José Vamos allá Vale, me gusta Tiene una voz ya empezando Muy agradable de escuchar Ha utilizado aquí Que ya saben que me dejan 7 segundos máximo Trabajar con ella Ha iniciado con vocal fry Esta es la última vez Ese ataque es el frito vocal o vocal fry Como le quieran llamar Que es un sonido que se logra juntando las cuerdas vocales Dejando pasar el aire muy lentamente ¿Qué pasa con el aire? Que suenan como plap, 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 plap Como burbujas que pasan entre las cuerdas vocales Es como la nota más grave La más grave de todas de nuestro rango vocal Este sonido del vocal fry No causa ningún dolor Si alguno estuvo investigando por el vocal fry No causa dolor No causa tensión No tiene que doler Es simplemente para un ataque Pero también se utiliza muchísimo Para relajar las cuerdas vocales Es una voz brillantita Y tiende a nasalizar un poquito Muy poquito Yo creo que está utilizando los resonadores medios de la voz Es una voz de pecho De momento está cantando Esto será una cuarta A ver Ya te lo digo En este momento está cantando al principio de la cuarta octava Para nosotras las mujeres Esta octava es nuestra parte media Nuestro centro Es la cuarta octava Y realmente es una nota cómoda En este momento no está haciendo ningún esfuerzo vocal Ahí se escucha esa nariz que les estaba hablando antes Se nota la diferencia de colocación Ella puede colocar nasal y puede colocar oral ¿Vale? Ella misma se va moviendo el sonido dentro de la boca Y eso solamente no puede hacer una persona que ya está entrenada cantando Para darle distintos matices y sonidos a la canción Voz de pecho constantemente Tiene un vibrato muy regular Hiciste todo al revés Muy regular y muy bonito La voz sigue siendo brillante Tiene un poquito de tuan atrás Es esa brillantez que le otorga el tuan a la voz Tan bonito Pero claro, de momento no está haciendo ningún esfuerzo vocal Además está sentada tranquilamente cantando Y se escucha maravillosamente bien Muy bonita, ¿eh? Muy bonita María José Aún no puedo entender por qué Aún, ahí lo escucharon, ¿no? Aún no puedo entender por qué Tu loca pasión Te desubico Y hay huellas de otro amor Desubico Este es otro tipo de ataque que se utiliza mucho Cuando tú emites voz de pecho Te desubico Y lo terminas con aire Solo el aire sin sonido En vez de empezar Con breathy voice Digamos, con un falsete Lo que hace es Cierra de cordar completo Y luego finaliza Con las cuerdas abiertas Emitiendo solo Aire Otro tipo de ataque Con otra vez nariz Convertido en otro ser Nariz y boca Aquí está María José Lo que tenías conmigo Lo en el lo hace un growl, ¿vale? Se ancla al cuerpo Lo Lo que tenías conmigo El lo es el growl Que sale desde las entrañas, ¿no? Obviamente no se está haciendo daño En las cuerdas vocales Está bien colocado Y simplemente es una nota Lo ¿Vale? Lo que tenías conmigo No es que ha seguido Continuado con ese growl Es un poquito de énfasis Va a empezar el estribillo Lo tengo que reventar Otro detalle Me gusta Me gusta María José Porque la tiene clara No, no la tiene clara Lo siguiente La tiene clarísima, chicos Como sabe ella Que al abrir la boca Esa nota se va a colocar Muchísimo mejor Esa nota que sube Se va a colocar Entonces Creo que es una O Lo que está haciendo Pero lo abre como si fuera una Para poder continuar trabajando De pecho Que es lo que está haciendo Durante toda la canción En este momento Ella no ha usado ni falsete Ni mix voice Ni nada que se le Ni voz de cabeza Ni nada Lo que digan por ahí Esto es Voz de pecho Desde que inicia la canción Hasta este punto Que estamos en el minuto 12 De canción Ha utilizado solamente Voz de pecho Yo lo estoy forzando Lo estoy forzando Para que ustedes vean Lo que es el twang Es una caja de sorpresas María José Tiene una voz muy versátil Y va cambiando De dinámicas vocales Constantemente Se dan cuenta Manejo de micrófono No vas a detenerme ya Aleja micrófono Para que no sature Se nota este cambio de colocación Que ya está Esto todo Esto es un belting Chicos Esto ya es un C4 Es un C4 Está al final De la cuarta octava Ya es esfuerzo vocal Ya lo está dando todo Y necesita Ese power Ese punch Para poder hacer Este belting María José ¿No? Es una voz limpia Constantemente Si es recordar Completo No hay suciedad No se escucha Ese rasgado ¿No? Que se escuchan Otras cantantes De repente Ella lo hace Limpio Prohibido Prohibido Esto es un riff ¿Vale? No llega a ser un run No estamos hablando De momento No ha demostrado ser Una voz demasiado melismática Pero supongo que si canta Iron B Como dije en la presentación Es posible que sí Tenga tendencia a ser Una voz melismática En este momento Es una balada No necesita hacer uso De grandes runs Que son tres notas Es un pequeño riff Es una sucesión De notas rápidas Que son tres Olvido O tres o cuatro notas Más de eso no es Que se hacen En una frecuencia De segundos Muy rápidas Buena colocación Saber que nada Fue verdad Lo que hacen Es apoyarse En la primer Para luego Ir a la nota De arriba Vamos a verla Se apoya En este Sol sostenido Para luego Pasar Al La cuatro Se apoya En este Sol sostenido Para luego Pasar A este La cuatro Que es la zona De pasaje En nuestra Nota de pasaje Para que luego Salga bien Colocada Utilizo Un semitono Anterior Me cuelgo De ese Semitono Y paso Con más facilidad Al tono Al la cuatro Si me acerques Nunca más Recién aquí Es cuando se escucha Un poquito De aire En la voz Pero muy poquito Ha susurrado Nunca más Nunca más Y lo ha vibrado Simplemente Para quitar Toda la fuerza Y toda la garra Que venía trayendo Del estribillo Principal Es lo que está haciendo En este momento Me gusta la imagen Tiene una imagen Preciosa María José Es muy buena Cantante Chicos Tenían razón No quiero Nada de ti Otra vez El aireado El aspirado No te oí Nada de ti Vale Lo termina En un poquito De aire Yo diría Que esto está grabado En directo No sé Que es música En directo Grabada en el momento Está saliendo Muy bonito Muy muy bonito Y bueno La he escuchado En directo Directo En concierto Directo Y la verdad Es que no hay diferencia Canta Canta como en un disco Esta chica Es maravillosa María José Realmente No necesitaría Ella utilizar Playback Porque su voz Es muy buena Continuamos Con ese vibrato Bonito Yo sola Me engañé Pero tampoco Abusa Tampoco abusa Del vibrato Lo hace Inteligentemente Es una chica Que utiliza Inteligentemente Las dinámicas vocales Las haces Especialmente Cuando va a sostener Una nota Muy Una nota Bastante alta Las hace Generalmente Straight Las hace Las hace Regulares No necesita Utilizar Tanto vibrato Muy bonito Es que es una voz Es una forma De cantar Actual ¿No? Aquí sí Hizo un flip Sabía Des Prender Eso es un flip Chicos Sabía Des Que es Nada más Y nada menos Que pasar Al tieso Pasar Al falsete Como le quieran Llamar Es un mecanismo De la voz Paso al tieso Que es el falsete Que es con aire Se logra Con Se logra Con ese sonido Aireado Y es como Si estuvieras Falseando ¿No? La voz Sabía De tener Lo que tenía En tu olvido Nuevamente Empieza Con ese Growl En Lo Y sigue Sin levantarse Pero te dan cuenta Cuando empieza Lo que te Aunque no se haya puesto De pie Fijaros que Corporalmente Su situación Cambia Porque se nota En el movimiento Que hace Con los brazos Y con los hombros Y con la espalda Inclusive hasta Con las piernas Se moviliza Vuelve al melisma Tu vivas Bonito Me gusta Como finaliza Las Como finaliza Las notas No las deja Tiradas Así ¿No? Les hace Una terminación Curiosa Y prolija Es muy Es muy Prolija Para cantar Es muy correcta Y de momento No se ha escuchado Ni una sola Desafinación En todo lo que Vamos de canción Y ahora No tengo miedo De volar Fijaros La A La A Tiene una E Detrás Volar La A Tiene una E Detrás Muchas veces Cuando uno va A una nota Aguda Si uno piensa En una vocal Que para ti Te sea Mucho más sencilla De atacar Si uno Por ejemplo Uno la tiene Uno tiene Una E Muy buena Lo mejor Es que cuando Vayas a los agudos Pienses En esa E Psicológicamente Te ayuda A poder colocar Bien la nota Que estás haciendo Entonces Por ejemplo En esta En el volar Que es una A Pero si se fijan Bien en la colocación No suena A una A Abierta La cierra Un poco Pareciendo Como que tuviera Una E Detrás Puede ser Que le guste Más cantar Sentada La persona Que está Acostumbrada A cantarlo Así No le cuesta Absolutamente Nada A los agudos Está acostumbrada A manejar Su respiración De acuerdo A esa postura Y la relajación Del diafragma Para que Los pulmones Puedan bajar Y puedan Llenarse De aire De esa base De los pulmones Gracias a Ese diafragma Que ha bajado Por completo ¿No? No escucho Autotune De momento No lo escucho Si lo tiene Lo tiene demasiado Bajo Porque no se escucha Absolutamente Nada Cuando Te das cuenta Porque cuando Tienen el autotune Puesto Es como si fuera Un poquito Un doble De su voz ¿No? Que lo que hace Es Lo que hace Es modificar La tonalidad Y como Regularizarla Al pitch Perfecto Que tiene que ir Entonces claro Los cantantes Suenan Tremendamente Afinados Y tu los ves Bailando Desaforados Y suena muy bien Cuando Fisiológicamente Esto no puede Ser tan real ¿No? En el caso De ella Está sentada Está concentrada En su voz Al cien por cien No hay nada Que distraiga Ni ningún Un movimiento Brusco Que la distraiga De ese camino Agudo Que está Llevando En este momento Otra vez Verdad Colocada Con la E Detrás Hace Hace Flip Me duele Pero son flips Muy pequeñitos Casi imperceptibles Pero así están Y aquí Y aquí Aquí sí que ha reventado Ha reventado La pana Como decía Una amiga mía Venezuela Esto es un La cuatro Pasa un Si Todo esto Es belting Chicos Está dejándose Todo lo que tiene Allí Vuelve al la cuatro Sostenido Ahora sí Con vibrato Todo el tiempo Que dure Esta frase Ahora sí Madre mía Aquí sí Lo que ha hecho Es relajar Cuerdas vocales ¿Vale? Resetea Haciendo ese Ese final Como que lo tira ¿No? Y vuelve A comenzar El inicio Es sin grow Lo ha hecho Diferente Fijaros la boca La boca Hace mucho Con la salida Del sonido Como la boca Modifica O no La salida Del sonido Fijaros Que hace Tenías conmigo Y pone El labio Inferior Hacia adentro ¿No? Esa es otra Forma de modificar El sonido Hemos llegado Chicos A un Do Sostenido Cinco Prohibilo Fijaros aquí Esto es Esto es Un vertín Bestial Está cambiando De notas No es una Nota sostenida Prohibilo La escala Tiene que sonar Clara Nota por nota Tiene que estar En su sitio Y acá mismo María José Está dando Cátedra De cómo se hace Una escala Melismática Me duele Saber que nada Fue verdad Me duele Otra vez Flip Saber que nada Fue verdad Otra vez La colocación En el paladar duro Pero con esa E detrás Vale Lo que ha hecho Aquí Ha preferido Sacrificar Cortar al medio Una palabra Para tomar aire Necesitaba Tomar aire No te me acerques Nun Tiempo Aire Jamás No Muy bonito Chicos Qué les puedo decir Madre del amor Hermoso Eso es lo que Les puedo decir Es una muy buena Intérprete Además Tiene una de las voces Más bonitas De México Sin lugar a dudas María José Chicos Me ha encantado Conocer a María José Ya saben Que si quieren Más de ella Me lo piden Aquí en los comentarios Que yo siempre Estoy ahí Pendiente De las cosas Que ustedes van sugiriendo Así que les voy a agradecer Muchísimo Esos likes Comentarios Suscripciones Y colaboraciones Con el canal Que son indispensables Para que yo siga haciendo Estos análisis Así que les voy a mandar Un beso enorme Desde Barcelona Y como siempre Les digo Muy buen trabajo Para todos